Música 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 Gracias. 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 Ahora se vota en pleno Ahora lo votamos en pleno Primer punto del día ¿Se hace el cierre largo o no se hace el cierre? Gracias a todos en el día de viños Vamos a poner un pañuelo El alcalde no puede estar aquí Pero vaya, no le ha importado mucho Porque hoy vamos a estar todos en buenas manos Entonces al alcalde infantil Que sepa que a Juan ya nos tiene a su disposición Para todo lo que necesite Y esperemos que el día vaya bien Os vamos a poner un pañuelo Lezamos al alcalde el último Y luego le haremos la entrega de la barra ¿Vais pasando y os vais sentando con ángel? Lo tenéis que dejar del medio al alcalde Que le haremos la shearidad de la barra Y ya nos vamos a poner un pañuelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 ¡Fuera de la Castelu! Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Batata! ¡Muy bien! ...seguiráis en el programa como ganadores de este año. Que lo sepáis. Que lo sepáis. ¿Has hecho fotos antes de mirar al chico? Está enteras. Están humedecidas. ¿Están humedecidas o qué ha pasado? ¿No, ya? Oscar, Oscar, ya. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Maná, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuánta tira! ¡Cuánta tira! ¡Cuánta tira! ¡Cuánta tira! ¡Cuánta tira!